¡Suscríbete al canal! 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 El pie pasó a tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio losita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De toda tu parte escuadecido Es que me gusta todo de ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.